Hola a todos, bienvenidos al streaming del día de hoy Bienvenidos todos a RLCraft Día 1 Voy a necesitar vuestra ayuda, eh, de la gente que sepa sobre este pack de mods, consejos y todo ese tipo de cositas Porque yo me he informado un poco para no ir con palos de ciego sin saber nada Pero la verdad es que me falta mucho texto por saber sobre este pack de mods Pero bueno, imagino que algo podremos hacer en este directo, vale Entonces, vamos a crear un mundo nuevo Bueno, para la gente que no lo sepa, RLCraft es seguramente el pack de mods más famoso de todo Minecraft Con 11 millones de descargas en Curseforge Básicamente RLCraft significa Realistic Craft o Minecraft Realista Bueno, eso de realista es debatible Yo creo que no es debatible, o sea, no es debatible, o sea, no es realista Es Injustific Craft, o sea, Minecraft no es justo, básicamente Pero bueno, no pasa nada Vamos a crear un mundo nuevo Vamos a llamarlo RLCraft 1 Bueno, RLCraft 1 La cuestión En extremo, obviamente, vamos a crear el mundo Más opciones del mundo, ¿qué tenemos? Tenemos extra plano Super idiomas, amplificado, personalizado Los cities Que no tengo ni idea de qué es los cities y por defecto Básicamente, vale, perfecto A ver, lo que yo creo es que habría que ir a buscar un bioma templado ¿No? Sería quizás lo más lógico de hacer aquí Porque en un bioma como un desierto tenemos calor En un bioma frío, pues tenemos frío Increíble, la verdad La lógica del mundo a veces te deja loco Tenemos set también Hay que hacerse a cantimplora y meterle un filtro Ni puta ya tengo, de verdad, lo digo en serio Vale, cargamos mundo Ok Ok Ok, esto es bioma frío Y no tenemos ni un triste árbol por aquí, por lo que veo Me voy a matar, ¿eh? Una jungla creo que es un muy buen lugar, ¿eh? Creo que la jungla es algo muy, muy bueno, chicos Tírate, ¿cómo que tírate? No me quiero morir, amigo A ver, vale Me pillo la roca Aquí no podemos romper árboles con el puño Ahora mismo Bueno, ahora mismo ni nunca Con el puño nunca se pueden romper los árboles Eh, necesitamos pedernal Básicamente Y palos Así que vamos a empezar a romper Aquí un poquito de hojillas De estos arbolitos Vamos a seguir pillando aquí un poquito de Eh, un hada Las hadas están regenerando la vida Ah, tenemos un bicho returbio ahí arriba, mía Hola, hada Me da regeneración Qué crack Vamos shifteando cojo los estrés del suelo Porque si no, no los cojo Hay que darle clic derecho O shifteas Y los agarras Vamos a llamar a Rodri Vamos a llamar a Rodri Porque necesito un consejero, eh Hola Rodri, tengo frío Hola Tengo frío, Rodri ¿Cómo, cómo arreglamos esto? ¿Alguna Ambradura de cuero? Eh, sí Pero fíjate que No sé si el armador de cuero Necesitas tipo habilidad Hay un dragón ahí Eh, quizás no es buena idea Acá No, no, realmente no Acá el recurso más importante que ibas a tener Tipo en este pack de modos Es la experiencia La experiencia es Lo sé Es lo más importante Bueno, a ver Eh, si le doy aquí Podemos ver las quests Mientras veo las quests El juego está parado No, ¿verdad? No No está parado Ah Eh Homo habilis Hay que hacernos Esta cosa de aquí ¿Vale? Ya lo hemos hecho El flint knife ¿Y con esto qué me hago? Eh Con el cuchillo Puedes cortar pasto Y el pasto saca las fibras Y de ahí haces el hacha Comprendo, comprendo, comprendo Vale, voy a con el árbol Que cae En teoría cae en el lado contrario Que le doy, ¿no? Sí Y si te cae encima También Sí, lo sé Vale ¡Ah! Joder Puto árbol Porque aquí Dice en contraria, tío Vale Y la madera Ni siquiera la puedo conseguir En mi inventario Tengo que ponerla en el suelo Y darle con el hacha Arriba de la madera Sí, sí, derecho Sí, derecho Vale Emprendo Muy duro todo esto, ¿eh? ¿Qué me recomiendas ahora, Rodri? Busca el lana Lana Vale Sí, antes de que salga de noche Antes de que salga de noche Si llegas a una cama Antes de que salga de noche Se re bien Y si no Y es sobrevivir Y bueno Se va a poner un poco hardcore Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos Por el mundo? Estamos buscando ovejas Pero bueno ¿Tenemos aquí los cerditos? Me he cargado aquí un cerdo Vale, entonces Yo ahora mismo no puedo hacerme O sea, no puedo Tener una herramienta de hierro Por ejemplo, ¿no? Tengo que subirme el nivel No Si encontras diamantes Y si rusheas diamantes No vas a poder usar Me gusta eso, la verdad ¡Ah! ¿Quiere ser astronauta? Y a eso me refiero Con Injustic Craft Ok Oh, oh Se va a hacer de noche The Blue Moon is rising ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que The Blue Moon is rising? Está viniendo la... La luna de sangre No entiendo nada Sí, ese... No me acuerdo bien Que pasaba Pero creo que onda Pero que me toqué Solo primera noche Y no es como muy XD No veo nada No entiendo nada Es muy fácil El Relecraft, ¿eh? Pero por lo que veo ¿No exponían muchos mobs? Todavía no Eso no Eso esperaba más En Pacifico no estoy, ¿no? ¡Hostias! Estaba en Pacifico, Rodri Mentiré Sí, 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 sí Estaba en Pacifico ¡Ah! ¡Ah! Ya estoy paciente ¡Ah! Eso explica cosas ¿Y por qué va a todo el gol? ¡Ah! Vale Ha sido un placer, chicos Vale ¡Oh, qué bonito! Un oro en la boreal de sangre, Rodri ¡Qué bonito, Rodri! ¡Ah! ¡Ah! Literalmente lo único que puedo hacer ahora mismo Yo creo que es morir Hasta que salga de día Bueno, estamos al lado de un viva de desierto Eso me gusta bastante Si tengo frío Pues me meto ahí Estamos bien, estamos bien Hemos ya conseguido mi cuchillo de flint Tenemos ya mi hacha Está re duro este pack de moches, Rodri Pero es totalmente realista ¿Cómo va a ser duro? Muy realista Es que hay dragón Hay muchos Yo cada vez que salgo la caja Me encuentro dragón Cada día, ¿eh? La vida real es así Claro Vale, aquí encontramos ¡Ohvejas! ¡Ah! Vamos a ir por ellas, chicos ¡Ah! No tenía que ganar ningún dragón a por mí O sea, cada noche Pero ¿Me hago la cama o la...? Para otra cosa Es que yo creo que no es una cama Que es una especie de... Como una... Sí, como una... Cama portátil Ese bicho no me suena muy bien, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Uh! Dulce sueños Me ha quedado en la hora de dulce sueños Entonces mi punto de spawn Se acaba de guardar ya aquí, ¿no? Vale, a ver Vamos a claimear misiones Vamos a claimear Pumba, pumba, pumba Y si me ataca un dragón a la casa ¿Qué hago? ¿La casa me la hago de piedra o qué? No, no, no O sea, ni sobrevive, ¿eh? Tipo Si me ataca un dragón a la casa Me ha hecho casa ¿Y qué hago? ¿Me hago como una casa bajo tierra? No es malo ¿Esto ilumina? ¿O es simplemente decorativo? Es más decorativo que mi abuela, chaval Ok Otra de las camionetas blancas ¿Ya me da miedo? Vale, a ver Eh... Eh, 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 eh Cofre, por favor Ya Cofre Y doble, además Aquí Somos ricos, ¿eh? Vamos a guardar aquí cositas ¡Woo! Eh... A ver, ¿por qué encontramos por aquí? Vamos a ir a ver agua Contaminada Pero agua No hago clic derecho Ahí Ahí estamos Vale Me han mandado parásitos No No parásitos, no ¿Me voy a morir por parásitos? Y nada Es posible que me muera, ¿eh? Bueno, no pasa nada Tengo aquí el punto de spawn Pero... ¿Me muero? No me muero, ¿eh? ¿H? Me queda un corazón en la cabeza Hay que hacerme el abandaje Que es una cosa que me he apuntado por aquí, por cierto Vale, no me he muerto, no me he muerto Vale Si lleno el agua en la cantimplora Da igual, ¿no? Vamos a ver yo En el sentido de... ¿Cómo se llena, por cierto? Ah, sí, ya la he llenado Vale Lo digo Me sigo contagiando Sí Y parásitos otra vez Me voy a morir Ahora sí que me muero, ¿eh, Rodri? Esto lo hago Vamos a probarlo, ¿eh? Vale, me he muerto con el hacha Vale, no, no se aparece Ok Ya está, he revivido Buenos días Hay que hacerse el filtro ya Y para hacerme el filtro Tengo que subir el nivel de arado, tío ¿Y cómo me subo el nivel de arado? O sea, ¿cómo consigo más skills? Mira Soy nivel 1 de 32 Soy un noobis Un noob, básicamente ¿Cómo consigo el nivel aquí, chicos? En las skills Que es diferente a esto de aquí, de la L Son cosas diferentes Entonces, ¿cómo consigo... Aquí? Sí, la experiencia de las skills No, de las skills Es diferente a la otra experiencia, ¿eh, Rodri? Yo creo que es diferente Bueno, a lo mejor me viene a matar a gente, ¿eh? Y me he comido mis habilidades Mis skills Esa no es una mala estrategia, ¿eh, Rodri? Me gustan mucho las arañas, ¿eh? Dan todo el asco Vamos a ver, skills Farming Vale, subo el farming Vale, Rodri Nivel 4 de farming ¡Ojo! Puedo pillar la caña ya Quería hacerme charco al filter Vamos a hacerlo ya La cosa es que esto no es infinito Misterios manuscripts Extraña pulper glass Fischer fist Fisch fist Soul gazing Mikut wood smarter A bounty of wealth Cooking made it easy Woodpeak gang Matchbook Like the cars No entiendo nada Camping At night Eso es del homo habilis Luego aquí tendríamos esta vaina En teoría tendría que tenerla esta Pero no lo he mandado Ah, madre Que te lo haga siempre Master of temperatures Food juice Clean Magical purification Hot cold Too hot Hot damn Estoy viendo aquí algunas cuestas Médico Me he mandado aquí un logro Muchas gracias Vale, vamos a empezar a aplanar un poquito alrededor de casita, chicos Vale Yo creo que lo mejor es hacer como mi casa No como una cueva Sino como hacer un agujero hacia abajo De como 8 de altura Y poner un teso de cristal o algo así Y ahí meter abajo mi casa, ¿sabes? Como resguardada con un búnker, ¿sabes? ¡Ah! ¿Qué mierda es esto? ¡Cojones! ¡Cojones, Rodri! Tío, que me he puesto a romper tierra Y me ha parecido un pibe Me voy a morir, ¿eh? ¡Ah! Para Sí, si rompes Pasto También te puede salir como un elemental De, no sé De las plantas Y eso ¿Esta ninfa te regenera A los corazones de la cabeza? Sí Sí, sí ¡Oh! ¡Oh, grande ninfa! Sí, sí ¡Pero no te vayas, puta! Te da lechugas Te da de leraja de vida Un recurso lanzable Cargado con energía elemental Se puede usar para subir de nivel mascotas Y equipo hecho de elementos También se puede lanzar Cuando te gachas O dispararlo con un dispensador Me parece lamentable Que me ataquen bichos Por romper el suelo, ¿eh? ¡Es que es increíble! ¡Es que es increíble! ¡No puedo aparecer el puto! ¡No puedo! La cosa con las ninfas Es tener una enzarrada Ahí en tu casa O algo, ¿no? ¿Te imaginas que es la idea? Nada, me imagino que En vez de fogonear Si pones una anita O algo así Voy a hacerme la casa, ¿eh, chicos? Pásenlo en la casita Casita, entre comillas Es un agujero en el suelo Vamos a hacer, ¿vale? Eh... Vamos a hacer Hay algo que se llamaba Kutshaw, ¿no? A ver, Saw Vale Iron Saw Vale, la hierro es la más básica Pero bueno, vamos a poner La de hierro ahí marcada Aquí tengo mi agujerito Me gustan los zulos Están guay los zulos, la verdad Mira, hierro, Rodri Lo puedo picar aunque sea, ¿no? O sea, no lo puedo usar Pero sí que lo puedo picar Hostia, la pala no dura nada ¿Qué pasa, H-Bercho? A ver, está fuera Vale, no lo puedo picar, ¿no? Vale, a ver ¿Me puedo mejorar el nivel de... De Minen? Vale Minen nivel 4 Entonces, ya puedo usar el hierro, ¿no, gente? O sea, ya lo puedo picar Y ya lo puedo usar, ¿no, Rodri? Yo creo que sí Quizás lo puedes usar Vale Vamos a seguir avanzando por aquí Pica, 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 pica Vamos a picar Pica, pica, pica Y no parles de picar Que se parles de picar Vendrá el crimen Te comerá Hago lo que quiero Cuando quiero, donde quiero No me importa lo que digan los demás Imagino que luego Me haré unos picos Que me harán darme la roca directamente Y todo esto, ¿no? Sí, además tiene encantamiento Y todo eso Oh, oh Oh, oh, Rodri Oh, Rodri Oh, oh Oh, Rodri Me ataca un bicho Que no sé dónde está ¿Estamos bien, Rodri? ¿Estamos bien? Tipo Invisil así Rodri, no estamos bien No estamos bien, Rodri ¡Ah! ¡Hostia, un mago! ¡Cago en mi madre! No, tío, me ha matado Me ha dado una paliza, pone Vamos a ir a por mis cosas rápido Nuestro jugo ¡Corre! Es la parca Como cuando se lo llevó Zorro Pues sí Vamos a por mis cosas rápidamente ¿Está por ahí la parca o ya no está la parca por aquí? Tío, me cargo un calamar y me parece la muerte personificada, ¿eh, Rodri? He explotado con mucho capique, ¿eh? O sea, estoy viendo mis cosas Por todas partes Aquí tenemos una pala Explotas Explotas por todos lados Está apuntado a su hacer Vamos a bajar A mi Zulo Y aquí tenemos mi cama Y a dormir Venga Ahí estamos, chavales Ahí estamos Me he puesto el Big Brain, Rodri Ah, tengo un gran cerebro Ah ¿Por qué, tío, Rodri? Que te pego Un puto dragón, tío Que había en el agua O algo así Ah ¿Qué mierda es esto? Odio mi vida, ¿eh, Rodri? Salamandra Eso no es una salamandra, ¿eh? Es un ser del demonio Está aquí encima ahora Ah, lo tenéis cerca Claro Claro, está hermoso Ahí está No me queme mis items, cabrón Lo llenan la postura así Vale, no es un dragón Pensaba que era un dragón, ¿eh? Me había cagado Sí, le he... Dig blood y instansena No sé qué hacer contra esto Vale Un demonio Sí ¡Te mueras ya! Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Dios mío, Dios mío Me vale que no es difícil, ¿eh, Rodri? Sí Vale Bueno, ahora puede hacer un pechito De cama o algo Sí, sí, que le voy a poner ahora un... Está haciendo un pe... Está haciendo cristal, Rodri Para poner un techito en mi casa Aquí tenemos el cristal Qué nivel de cristal, ¿eh? Qué bonito que es este cristal, Rodri Dios mío Creo que no existe el cristal más bonito Que el 1.12, ¿eh? Sí Vale Y vamos a... Para ver bien cómo guiarnos Vamos a ver las quests, ¿vale? Y vamos a ver qué nos dicen las quests, ¿vale? Aquí las quests Nos dicen que hagamos un pico de madera Vamos a hacerlo ¿Por qué que nos cuesta, chicos? Además te dan experiencia Pico de madera hecho Le damos aquí a la E Quest Ahora Climeamos Se me ha dado un... Me acaba de dar un puto Tengo un cárter Tengo un cárter en la cara, Rodri Que pone tonto Vale, a ver Sigamos mirando las misiones Quest Estamos en homo habilis En homo habilis Aún Pin, look, pick Pin, look Vale Hay que hacernos esta cosa aquí Vamos a crafternosla ya mismo Que esto es básicamente para forzar los cofres que encontremos de... Por ahí La 17 de hierro, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Poquita broma, chicos Vamos siguiendo las misiones Quest Eh... A bounty of wealth Bounty Tenemos que ir a... Ah, eso está loco con los villager Oh, you don't need No, 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 no Eh... Eh... Oh, you don't need No, 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 no Mira, que tenemos ovejas Diría, en vez de matarlas Es killarlas Pero bueno ¿Puedo raptar una oveja? ¿Ya puede hacerlo? ¡Oh! ¡Grande! ¡Pack de mods! Vale Pues la debe tener en mi casa, eh, la oveja Y cada vez que quiera lana, le asquilo Porque con la oveja me hago Me hago las vendas y todas esas cosas Acordate que tiene que tener pasto en los pies ¡Ah! Hostia, pues es un pequeño problema, no da igual ¡Au! Mis piernas ¿Le estás comiendo el culo de la oveja? ¡No, Rodri! ¡No, Rodri! ¡Soy totalmente inocente! No sé de qué me hablas, la verdad Vale, voy a hacer unas tijeritas A lo mejor no las puedo usar, eh Porque son unos cabrones aquí la gente, pero bueno A ver Si las puedo usar Vale, está bien Vale, pues ahora lo que voy a hacer es coger esta oveja Voy a subirla Espera, vamos a dormir Voy a dejarla arriba Y cuando coma la bajo otra vez Mira, mi oveja ya ha comido O sea, me la rapto otra vez para abajo Y la dejo ahí Segura de la muerte Eh... Comida Esto lo sé qué, no sé cuántos Vamos a explorar el mundo Realmente Es que me quiero hacer la puta mierda del libro este Del atlas Pero va a ser imposible Yo creo Eh... Porque es que para eso Hay toda una puta brújula, tío Y o... A lo mejor encuentro alguna brújula Por ahí explorando el mundo Es que es muy peligroso Explorar el mundo Sin saber las cuerdas de mi casa Pero bueno Vamos a ir Mira, vamos a ir A esta pirámide de aquí ¡Es una trampa, Rodri! Esta sí no la pensé, eh ¡Ja! Esta sí no la pensé, eh ¡Ey! Esta muy bien, eh Vamos a sacar el click Me estoy muriendo Me estoy... Me estoy calcinando, eh Sal, 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 sal Mister Hugo, sal, sal En lo que... Se pone de nuevo esto normal Qué buena trampa Pues está bien, la verdad Me ha gustado la trampa, eh A mí me lo que había mantenido ahí delante Pero eso hace más trampa que trampini, eh ¡Corre! ¿Qué me he muerto? Se me queda media vida Ah, la cabeza, claro Mi cabeza ha dicho ¡Adiós! No pasa nada, chicos Están mis cosas ahí Y ya ni nadie más lo ha dado ahí Para hacerme nada, así que Vamos a volver Vale, a ver Ponemos aquí esto, esto ¡Qué barbaridad los esqueletos, Rory! Oye, ¿no vamos a hacer un escudo? Sí Pues me lo hago, tío Tengo hierro y... Y madera Oye, 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 oye Oye, oye, Rory Me está siendo un mecho muy turbio El... 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 El canajito rojo Sí, siempre aparecen por ahí Y son re molestos Y después aparece como el manada también Buah, no sé ni cómo sigo vivo, ¿eh? Madre mía Mierda 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 Incluso hay de diversos colores Como que hay otro que tomas todo ocho y diez Yo me he pasado, ¿eh? Y... Es jugable, ¿eh? Es disfrutable y todo el tema Pero es difícil Me han dado un arco los esqueletos, por cierto, ¿eh? No voy a tener por ahí ahora mismo, la verdad Creo que no es una muy buena idea meterse ahí dentro Ya está Creo que vamos a dejar esta... Este lugar Hay un dragón por ahí volador Que no me quiero ni siquiera acercar A que me traquee Espero que os haya gustado un montón este capítulo número uno de RL Craft Y recuerda Si te ha gustado el vídeo No dudes en dejar un like Vamos a por más aventuras Adiós Adiós